La Iguana.tv, 10 años de verdad. Recibía beneficios Zayda Suárez, quien también está detenida y ha aportado también información. Quien aparece en toda esta trama como la pareja sentimental de Tito Viloria. Todo este negociado tinglado de corrupción le permitió incrementar su patrimonio de forma desproporcionada. De hecho, yo le pregunto a Tito Viloria, explícame si tú has sido toda la vida un dirigente sindical, un militante de base de los toquistas, explícame cómo tú tienes estos bienes. Y le pregunto, ¿cuáles son tus bienes a nombre tuyo? Porque tenemos ya las copias de los mismos. Y él dice, la finca de 8 hectáreas, la casa de playa en Tucaca, camioneta, carro, los apartamentos de Maracayo. Yo le digo, increíble. Obviamente, Glenn Castellano dice, y Darwin dice, que todas esas bienes eran objetivos y finalmente de Mayicumar. Y la fachada era este señor Tito Viloria. Cuando delata Glenn Castellano y nos habla de esa finca que está en propiedad de Tito Viloria y que, vean ustedes, a partir del hecho de la desaparición de Carlos Lanz, su señora, Zayda Suárez, que no dejaba de estar en esa finca, un día sí, un día también, dejó de ir. Y, personalmente, de forma posterior, se organizó el allanamiento con nuestros fiscales nacionales, con el equipo del GOES, del SEBIN, del 6CPC, con el apoyo de la Fiscalía Superior de Cogedes, el allanamiento de e inspección de la finca La Fortaleza, ubicada en Cogedes, en un sitio inhóspito, por allí, por el baúl, tuvimos los siguientes hallazgos. Identificación de zonas por parte del equipo Canino, donde nuestros expertos de la unidad criminalística, al pasar el luminol, detectaron rastro de sangre en una fosa ubicada en el potero izquierdo colindante con una finca vecina a la finca La Fortaleza. Ubicación de una prenda de vestir, casualmente, vean esto, Clen Castellano, nos dice que el día en que aparece Carlos Lanz y él lo ve el 8 de agosto, incluso, también en la finca, tenía una camisa de cuadros azules. Bueno, este hallazgo acaba de ocurrir el día de ayer. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.